He vivido en Puerto Rico, mi esposa boricua, mis hijos boricua, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir con esto es que yo me siento panatorro. ¡Panamá con puertorro! Sí, señor. Vaya. Ok, este numerito lo grabé con el maestro Willy Rosario. Escúchenlo, dice así. Ok, este numerito lo grabé con el maestro. Que yo te andaba buscando. Y él ya me contentó, yo andaba contando. El penenar en el callejón. Sin salida. Pablo y Teresa, Lina la Grande, de Moquetero, Lina la Grande. Rincando corazón de neón, hicieron una cita de corazón de no. Para conquistar el universo. General. General. Murió al amanecer. La historia. Escribe desde noche. La historia. 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 Como viene a un bebo Tengo un superman, bailando guagua Conmigo te canta la guajita Para chiquita, para chiquita guagita Tengo un superman, bailando guagua Cureme, oye que rica esta Como un favor de guagua Tengo un superman, bailando guagua Si tu lo veis, tu lo veis, tu lo veis Como monta, que no supe más, bailando guau, guaco Como monta lo viejo, oye como monta lo viejo Que no supe más, bailando guau, guaco Guaco, guaco, mi marido no Here we go 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 Bailando, 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 bailando beinata Oye, cómo suena ¿Qué dos比如as? Bailando guaguampón Bailando guaguampón ¿Qué dos tandemas? Bailando guaguampón ¿Qué miraron como batallar? Mi rico guaguampón ¿Qué dos sabemos? ¡Te llevaré! 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 Gracias. 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 Gracias.